¡Esto es Jelly Jam! Es un increíble momento para empezar a pensar que algo grande y sorprendente va a pasar. Es un gran acontecimiento, es nuestra oportunidad. Juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo y nadie nos va a parar. ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! Universo rosa